¡Qué esperanza! ¡Nosotros lo viviremos! ¡Presidente amigo! ¡Que si el tormento no lo para! ¡No puedo! ¿Tienes que hacer mucho propósito para matar a una garganta? ¡Y la rita en el clavo! ¡Usa Rite Max! ¡Usa Rite Max! ¡Usa Rite Max! ¡Rite Max! ¡Mata con alguna sola aplicación! ¡Eficacia sin desperdicio! ¡Rite Max! ¡Eficacia sin desperdicio! ¡Las mata bien muertas! ¡Suscríbete al canal!